Hola a todos, ¿cómo fue? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Animal Shelter Simulator y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Hoy nos toca gastarnos unos cuantos dineritos porque yo enseguida os lo digo Ah, digo, ojo, de verdad se me olvidan estas cosas A ver, para empezar necesitamos... 12 cuencos de agua, puede ser... 9, no puedo comprar más de 9 Añadir a la sexta 9, 10, 11 y 12 Ya está ¡Que no me dejas! Anda que no Ahí está, vale Eh, cuencos de agua Y quedan los cuencos para comida Que también necesito 12 Si vengo para aquí creo que también... ¿No puedo subir el número? Pues hago lo mismo, entonces pensaba que podía hacerlo desde ahí Pero es imposible, vale 12 cuencos de comida, 12 cuencos para agua Perfecto Eh, de momento... Creo que es lo que voy a comprar Aunque no sé si me convenga hacer otras cosas Pero bueno, voy a hacer este pedido Vamos a encargarlo Y lo que vamos a hacer antes de ir a por el dron Es mirar concretamente todo esto de por aquí Vale, eh... Uy, recógelo Aceptar Es que le quedaba muy poco tiempecito Estaba a punto de... De perderlo 5 segundos, eh Han quedado Así que bueno Ya sabéis, vale O sea, todo esto lo estoy haciendo Por lo que expliqué el último día Igual os lo voy a recordar Por si alguien se lo perdió O no se acuerda Y es que mi intención No es hacer las cosas un poco como siempre ¿No? Digamos que... Se me ha ocurrido que puede ser divertido Llenar el refugio Y luego ir dando de acogida A las mascotas Eh... Con tranquilidad De uno en uno Así con calma Eh... Viendo que ellas están bien Y todo esto Entonces Tú vas a venir aquí Vale, Liberty Y voy a ir a recoger Bueno, aparte de... A más perritos y gatitos Lo suyo sería recoger esto Vamos a ver ¿Lo puedo coger todo? Lo puedo coger todo Parece ser verdad No sé Espero que sí Esto no sé si vienen todos iguales O son diferentes Pero bueno Creo que también voy a tener que comprar comida A ver, pobrecito No estás castigado, eh A ver, te vamos a poner El cacharrito De la comida por aquí Madre mía Que ladrido tiene, ¿no? Cacharrito de la comida por aquí Y el del agua Por aquí ¿Vale? Espérate un momentito Ahí está Y este Pues que esté un poco A la par Y te vamos a poner Comidita Obviamente Va a ser que tenga hambre Pobrecito mío Y le vamos a poner De esta la agüita Aquí Le vamos a poner agüita Y así ya tiene de todo Esto es lo primero Que debería de hacer Antes de recoger A cualquier otro Eh... Cuenquito de la comida Y cuenquito Del agua Ahí está Vale Aquí lo mismo Vamos a hacer lo mismo Un poco Con todos Para que tengamos A ver Comida Comida Agua Vamos a colocar Justo el del agüita Por aquí A ver Que sé que hay un hueco justo Que se puede Este también Todos en el mismo orden Un poco Oye Porque siento Amigo Vale Digo Porque siento Que no hay Demasiados de agua Porque se habrán quedado No me habrán cabido En el inventario Y se habrán quedado Justamente Imagino yo Que en la caja Pero bueno Ahora vamos A por ello Tampoco Hay prisas Excesivas Y esto Por aquí Vale Tú ya estás bien ¿No? O sea Tú quieres No sé Necesitas higiene Necesitas jugar Y eso Pero por lo menos Estás bien ahí De tranquis Vale Ahora Los Gatetes Que también Quieren Comer Y beber Tú lo vamos a poner Por aquí Hoy es pues Un video Un tanto distinto De este juego ¿No? Colocando cositas nuevas Para el refugio Que nos hacen falta Para los animalitos Y eso era Al fin y al cabo Lo que quería hacer Ver algo distinto Que pudiese estar También Genial Y que es algo Indispensable En la vida De un refugio animal ¿No? Tener a punto Todas las cositas Y no solo ir De uno en uno De dos en dos Manteniendo animalitos Sino que llega un punto En el que los refugios Se llenan Desafortunadamente De tantas mascotas Abandonadas Así que yo os insto A que adoptéis ¿No? Y que ayudéis A esas mascotas De los refugios Y Y así pues Les dais un nuevo hogar Vale Coger todo La cajita Ya se queda por ahí Y yo ya termino De repartir esto En los sitios Y vuelvo a recoger A más Vamos a recoger A más mascotas A ver Esto si que es verdad Que A ver Me gusta que esté Un poco bien colocado ¿No? O sea A lo mejor es un poco Tiki-Miki de mi parte No te voy a decir que no Pero me gusta que se vea Las cosas bien organizadas Y bien puestas En su sitio ¡Está sucio! No sé quién es Rosy Uh Con eso vamos a tener Un problema ¿Eh? Como no me sé los nombres Eh... De cada animal ¿Eras tú? No, tú eras Liberty ¿Cierto? Vale Aquí están todos ya Y solo me quedaría Uno Dos ¡Ay! Creo que Espérate No lo he... Si lo he recogido todo ¿Verdad? Entonces he comprado De menos No, pero he comprado La misma cantidad De agua Que de... Que... Que de comida ¿Verdad? O me estoy equivocando Yo la verdad Es que no lo sé Capaz si la estoy liando De alguna manera Sin darme cuenta Pero para mí Que había comprado La misma cantidad De uno Que de otro Igual no pasa nada Todo sea hacer otro pedido Y así aprovecho Con más comida Y de todo Aquí no hay nada más ¿Cierto? No hay Uno Dos Y tres Vale Me queda comprar Tres de... Agua Que no se me olvide Tres de agua Porque esto Ya sí que está vacío Creo yo Imagino No No Sí Regresar Cogemos la cajita La tiramos No No Esto es así Y esto es así Vale Tres de agua Y vamos a mirar Que más mascotas hay Que estén enfermas Sobre todo Que son las que más surgen Para... Traernoslas Mira Este por ejemplo Un gatito Y vamos a hacer Esto Voy a comprar Tres cuencos Más de agua He desbloqueado Un logro Añadir a la cesta Y creo que vamos a comprar Más agüita Bueno Vamos a comprar Cinco de agüita Comida para gatos Vale Y de perros Solo nos estamos gastando Tanto dinero Que voy a comprar De momento Un poco lo baratito ¿No? Y ya más adelante Nos... Nos pondremos ya A comprar Comida de mejor calidad Y las camitas Que sean todas así Súper bonitas Y iguales Más o menos ¿No? Tiene hambre Y tiene mal aspecto Vale No te preocupes Cosmo Que enseguida Yo te curo A ver que tienes Cuéntame ¿Qué es lo que te ocurre? Se requieren pinzas Ah, entonces Tiene que tener Una garrapatilla O algo por ahí ¿Verdad? ¿Dónde? No lo sé exactamente Porque tampoco Termino de verla Ah, mira la ostra Que si se ve ¿Sabes? Pues en un primer momento Ni me había dado cuenta La verdad Había pasado desapercibido Vale Esto lo dejamos aquí Las pinzas por aquí Y tú ya estás divinamente O tan mal No te encontrarías Por una simple garrapata ¿Sabes? No Eso no es así O sea Yo entiendo que te encuentres mal Pero tampoco era para tanto Vale Te voy a poner por aquí Tienes que a mitad Lo que no hay aquí Si es arenero Eso sí es cierto Pero bueno Eh Comida de gatos Que no estaba yo Muy fina Comida de gatitos Y agüita Sé que no he hecho el pedido ¿Vale? El último que he cogido cosas Pero bueno Vamos a encargarnos un poco De Rosy No sé quién sea ¿Tú quién eres? Noel Hola Noel ¿Cómo estás? A ver Vamos a pasar Un poquito A acariciar O sea Que sepa que estamos aquí Con ellos Que no los dejamos ¿Vale? Pero que estamos cuidando De un poco todos ¿Tú quién eres? Eh Priscila Hola Priscila Te has hecho Aquí Un poquillo Ya tú sabes Así que vamos a recogértelo No estés Conviviendo con el olor Apestoso ¿Vale? Y te dejo por aquí Con tu comida Y con tu agüita Que sí que tienes Vale Aquí tenemos a estos dos Entonces Rosy debe de ser un gato Imagino Este es Pero Eh Creo que tiene problemas digestivos La verdad O sea No he pasado tanto tiempo fuera Como para semejante Locura Pero digo yo Ah Son también Claro O sea Esto no son como Que cacas Ni nada de esto Son pelusas Son bolas de pelo Que vomitan Que fuerte Madre mía Pues estaba un poco Tío ¿Quieres parar? ¿Qué te pasa? ¿Está enfermo? No sé No sé No sé qué le pasa Pero qué barbaridad Este no lo puedo recoger Vamos a recoger esto Madre mía Cuántas bolsas O sea Creo que podríamos un poco Reciclar alguna ¿No? No sé falta O sea Con una podría recoger Todas las bolas De pelo Esas Pero bueno Aquí ¿Qué le pasa? Este gato Está enfermo No puedo coger Más de una A la vez Es el problema Este gato Le pasa algo Aquí Que no es Ni medio normal Me tiene recogiendo Volas de pelo Non-stop No sueltes más Te estoy vigilando Ni miau Ni no miau No hay suficiente espacio Espérate que También está El cajón de arena lleno Parece ser Vamos a limpiarlo ¿Ya? Por favor Ni miau Ni no miau ¿Qué le pasa? Y este Ha decidido Ponerlos todos aquí ¿Tú eres Rosy? Tú no sé quién eres Ya siquiera Esta es Rosy Vale Esta es a la que tenemos Que limpiar Y lo haremos Enseguida Esto también Tenemos que limpiarlo Castillo de arena Vale Estamos desbloqueando Varios logros ¿Veis? Porque quería ser yo También este tipo de cosas Porque seguramente Hayan cositas ocultas Que no hayamos hecho nunca Y podamos descubrirlas Al tener Tantas mascotas Juntitas Vale Tú ya estás Medianamente limpio Ay no Tú quédate aquí Yo lo que quiero Es sacar El cepillo Ahí está Y limpiarte Porque estás Tocochina Las cosas como son Rosy Y ha vuelto A vomitar Ostras O sea Gente que tenga Gatos en este mundo Yo nunca he tenido O sea Yo siempre he sido De tener perros En casa No gatos Vale Me gustaría saber Es tan común Que suelten Que vomiten Tantas bolas de pelo O sea Yo sé que puede pasar Pero tanto O sea Habéis visto la cantidad Que he recogido Y la que siguen echando Es que creo que esto No es normal O sea Si yo tuviese un gato Y soltase tantas bolas Así de pelo Vomitadas Creo que lo llevaría Al veterinario ¿Sabes? Porque me preocuparía Vale Tú ya estás Entonces Solo te falta Un poco de juego Y demás Tú no has vuelto A vomitar ¿Verdad? ¿A ti te pasa? Estado del pelaje Vale A ti también hay que Estoy un poco estresada Esto de llevar A tantos a la vez A lo mejor Pues no es lo mío ¿No? Por eso suelo ir De uno en uno De dos en dos Como mucho Porque si no Se me acumula el trabajo Y siento que no Los estoy atendiendo Como debiese Pero bueno Es lo que me he propuesto Hacer Y también tenía Ganas Así que Por lo menos No están Los animales Abandonados Están en el refugio Un poco Así overbooking ¿No? Sobresaturado Todo Pero por lo menos Están bien Cuidados Con comida Con agüita Y limpitos Vale Aquí quiero ver Cómo están Vale A ti te tengo que bañar Y a ti también Pero lo de los perros Es distinto Porque los tengo que bañar Los tengo que llevar Al recinto de bañar No solo es peinarlos A este también Aquí solo tengo uno Y A ti También te voy a peinar Vale Oye Yo pregunto una cosa Aquí no hay depósitos Para lo de los vómitos Las cacas Y todo esto ¿O qué? Tengo que fijarme Porque si no Madre mía Tengo que tener Una cantidad De viajes Y de bolsas Por todos lados Puestas Que no sería Ni medio normal No sé si le cepillo bien Pero esto va como que Muy lento ¿Eso qué es? ¿Una bola de pelo? ¿Eso que ha salido volando Por ahí? No lo tengo claro Ah, vale Mira, lo de las cacas Está aquí Perfecto Entonces ¡Eh! Mi cepillo Que luego no puedo Peinar a los gatetes No me los vayas A quitar Voy a ver Voy a ver esto Eh... Un momentito A ver Tengo que hacer el pedido Vale Que no se me olvide Este Eh... Hacer pedido Cuenco para agua El agua Comida de perros Y comida de gatos Encargar Perfecto Y mi pregunta es Más animales Más animales Más animales Oh... Este Un minuto y pico Ay... Este pobrecito Está muy mal Aceptar Ay... Yo quiero este Le quedan dos minutos También Es que se ve que Cuanto más recojo Más aparecen Es una cosa tremenda ¿Sabes? Que barbaridad Tengo dos minutos Para hacerme cargo de este Y recoger al otro Antes de que se vaya Yo creo que podemos Solo tenemos que vendarle la pata También tenemos que hacer Un pedido de cosas De... La clínica Porque se me están acabando Las vendas Y todo esto Porque como todos Hacen lo mismo Las tiritas y vendas Tiritas y vendas O sea, no hay otra cosa aquí Bueno, y la gas Eh... Las pinzas Pero las pinzas Afortunadamente No se acaban Y menos mal Porque si no Mal íbamos Voy a dejar esto por aquí Un poquito de... Un poquito de comida Esto es comida de gato ¿Verdad? Es que no quiero equivocarme No quiero ponerle... Al gato la de perro Ni viceversa Y tú... Ay... Se me acaba el agüita No hay más agua No pasa nada Afortunadamente Hemos comprado más Eh... Vale, perdón Es que no tenía cajita de arena Para ti Ya la compraré Lo prometo Por éxito Me da toda la lástima Escucharlos maullar Es que Es como que... Escuchar... Escuchar maullar a los gatos Me da lástima Y los perros ladrar Me ponen nerviosa Ahora sí Cuando los perros lloran También me dan lástima Son cosas distintas Vale ¿Y tú? Es que no... Vale Hay... ¡Buah! Es que hay una cantidad Inmensa ahora ¿En qué momento ha pasado esto? Normalmente tengo unos poquitos O sea Algo... Normal Ahora se ve que El juego está dando por hecho Que estoy haciendo esto De llenar el refugio Y se está viniendo arriba Y me está poniendo Un montón de mascotas Por aquí Está sucio Bueno Primero te curamos Te damos de comer Y luego ya Te limpiamos Que eso es un poco Lo de menos ¿No? Ay mira que bonito Es diferente Nunca había visto nada Se requiere maquinilla Ponía No he visto la herida Aquí ¿Y qué tienes ahí? Que yo no veo nada A ver Después de la maquinilla Siempre viene la tirita Pero no entiendo Porque yo no veo herida ninguna ¿Ya estás? Bueno Era poquito Menos mal Por lo menos No era nada Tan grave Que no se pudiese arreglar Oh y ahora claro Ahora no tengo agua Vamos a ponerlo aquí Sí que tengo comida Para que vaya comiéndosela Voy a poner Ahí pues Tecita Vale No os liéis demasiado ¿Eh? Aladrar Que nada entere yo Eh Bidón de agua Shift ¿Qué ponía? Para modificar Un artículo ocupado Pero esto Espérate No estoy entendiendo nada Pero un momento Dejame que yo Me enteré de algo Tú estás El agua está llena ¿Verdad? Es que quiero revisar una cosa Acabo de ver una caca ahí Ahora la recogeré O luego No pasa nada Pero quiero comprobar una cosa También está llena Tío No hay nadie que tenga El cuenco vacío Para comprobarlo Así en plan rápido Porque a lo mejor Yo no me estoy enterando De esto A ver Amigo No te lo llego Yo a creer Y esto lo he hecho Yo siempre así La he liado De esta manera Teniendo agua He tirado los bidones De agua llena Impresionante Mi jugada Te lo digo Vale Vamos a ponerle Agüita A todos los cuencos Aprovechando Y luego ya cuando Vengan los perretes Ya le pondremos La comidita Y ya está Ya que por lo menos Tenemos esto en mano Pues Así no tenemos Que ocuparnos De esto Más tarde Pero bueno Yo creo que igual Lo vamos a dejar Ya hoy por aquí Cada vez hay más animales En nuestro refugio Hoy tenía que hacer Un poco de todo Y lo hemos conseguido Hemos recogido Unos cuantos A la vez que he comprado Algunas cosas Que teníamos necesarias Así que vamos por buen camino Lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis que tenéis Todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Liqueame Y déjame un comentario Adiós